Las unidades del sector jurídico en la provincia de Santiago de Cuba desarrollan iniciativas que responden al interés del país de informatizar la sociedad y en tal sentido el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, conocía el novedoso sistema de gestión administrativa que ejecutan los especialistas de la notaría número 3. La herramienta de evaluación del desempeño, además de permitir gestionar la calidad, posibilita un mejor servicio a la población y un adecuado control interno. Esta, junto a la creación de la Sociedad Científica del Derecho, con los estudiantes del preuniversitario Rafael María de Mendive, son algunas de las acciones que dan cumplimiento a los acuerdos de la última visita ministerial que realizara en el mes de mayo. Una primera consideración que se avance en el cumplimiento de la mayoría de esas indicaciones, que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, la política adecuada, la calidad en los servicios notariales y registrales, del asesoramiento jurídico, también del trabajo que tenemos que hacer en las asociaciones, en el funcionamiento de la caja de resalcimiento, en los procesos de revisiones penales, es decir, tenemos un grupo de tareas en la que en todos los casos tenemos cosas que mejorar. En su recorrido, el ministro conoció el interés de las autoridades gubernamentales por mejorar las condiciones de los locales y entre las propuestas está la remodelación de la notaría número 3 y la ampliación de la notaría número 4. Esta última ya tiene aprobado el presupuesto para la ejecución de la obra el próximo año. A la par de ese avance de los registros de Estado Civil, que no es tan completo todavía su informatización, avanzar en la informatización de los registros de propiedad, donde podemos avanzar posiblemente más rápido. Primero porque es un registro más chiquito, un registro que en el país en general está organizado y que también tiene mucha trascendencia a las personas y a la institucionalidad del país. En eso estamos ahora iniciando en los próximos días una especie ya de pilotaje en la provincia de Mayabeca para a partir de esos resultados extender ese proceso de informatización paulatinamente al resto del país. En su visita a la ciudad héroe, el ministro también rindió homenaje a los fundadores de la nación en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.